Y si la pandemia no fuera suficiente, una alerta fue emitida por la CDC con relación al consumo de cebolla contaminada con la bacteria de Salmonella. Nadia Muñoz nos tiene más detalles sobre esta advertencia de salud. Nadia, buenas noches. Hola, buenas noches. De acuerdo con las autoridades de salud, la Salmonella puede ser fatal y cada año es la responsable de 420 muertes en los Estados Unidos. El pasado fin de semana, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, conocida como FDA, ordenó que se retiraran del mercado las cebollas provenientes de la compañía Thompson International, ubicada en Bakersfield, California, debido a una potencial contaminación de Salmonella. Este tipo de bacterias realmente son muy comunes, pueden pasar en cualquier lado, viven en la tierra y en animales. Muchas veces lo que vamos a tener es una intoxicación por la comida. Crean ciertas toxinas y también dentro del cuerpo nos puede provocar náusea, vómito y diarrea. De acuerdo con la FDA y la CDC, la compañía distribuye cebollas de todos los tipos a los 50 estados del país y Canadá. Y hasta el momento se han registrado 396 intoxicaciones y 59 hospitalizaciones por la bacteria. Puede crear deshidratación y problemas renales y otras partes del cuerpo. Por eso es muy importante, si uno se está empezando a deshidratar y ya lleva mucho tiempo con la diarrea, es importante acudir a su médico para ver si necesita suero o algún otro tipo de remedio. La FDA le recomienda no consumir y tirar las cebollas compradas entre el primero de mayo y la fecha actual y que provengan de estas compañías. Dueños de negocios aseguran siempre estar al pendiente de este tipo de alarmas, pues no pueden permitir que sus clientes se enfermen. Escuché el brote de Salmonella y es muy triste, pero gracias a Dios nosotros no contamos con sus proveedores. Sí conozco dos compañías, pero hasta el momento nosotros no nos hemos sustituido. Solo que tenemos, pienso que está bien. Actualmente, Autoridad de Salud aún se encuentran investigando otras posibles fuentes del brote de Salmonella. Reportando desde Burbank, Nadia Muñoz, Noticias 62. Y viene una verdadera pesadilla, es la que están viviendo miles de personas debido a la cancelación de los vuelos por la pandemia. Víctor Cordero platicó con un matrimonio que está viviendo un calvario para recuperar lo invertido. Adelante, Víctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un matrimonio compró con tarjeta de crédito, boletos de avión para ellos y para otros familiares que no viven aquí. Se cancelan debido a la pandemia los vuelos y ahora no viajaron y se quedaron con una deuda de miles de dólares. Ahora bien, las aerolíneas dicen que no dan reembolso, pero sí les ofrecen viajar otro día, algo que no los deja muy contentos. La idea era viajar de un lado al otro del país, dice la señora Alma Alba, pasando por su natal Monterrey, México, para reunirse con sus familiares. Pero la pandemia obligó a cancelar vuelos, por lo que sus vacaciones se han convertido en una pesadilla. Me siento muy triste y me siento muy decepcionada de que no nos dan ayuda por ningún lado y les he llamado infinidad de veces y no me quieren devolver nada. Dicen que tengo que viajar. Y es que los Gutiérrez Alba compraron sus vuelos por medio de una aplicación cibernética, la cual, como muchas otras, ofrece los mejores precios, pero sin seguro de reembolso. Eso tiene otro costo. Cerca de 3 mil dólares con deudas de tarjetas de crédito para los vuelos, que nos han resuelto dos vuelos nada más, pero pequeños y los demás no, están en el limbo. Las aerolíneas han ofrecido cambiar la fecha de los vuelos, pero eso es complicado, pues ambos se han visto afectados por la pandemia y ahora trabajan muy poco. Y para empeorar las cosas, ellos se endeudaron de más, pues compraron los vuelos de todos sus seres queridos con tarjeta de crédito. Ahora esperan que la buena fe de sus familiares entre en acción y aseguran que no vuelven a comprar vuelos sin seguro. Como dicen, lo barato sale caro, ¿verdad? Y les estoy aconsejando a toda la gente que traten de volar y comprar su vuelo cada uno y no se hagan responsables de su familia, cada quien lo suyo. Y para evitar situaciones como el de la familia Gutiérrez Alba, lo mejor es cuando vaya usted a adquirir sus boletos de avión, lea cuidadosamente todas las restricciones y después, si el presupuesto lo permite, compre el seguro de reembolso, no vaya a hacerla de malas. De esa forma queda usted más protegido. Es el reporte que tengo desde Los Ángeles, soy Víctor Cordero, Noticias 62. Ahora regreso a nuestros estudios. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!